Mi joven profesor de amor Mi experto en saberme amar Contigo todo es especial Lo más extraño y natural Por tu cuerpo me dejó llevar Hasta el final Poco a poco sé algo más Del gran lenguaje del amor Y es más bello a la luz del sol Y en la profunda oscuridad Cuando el día empieza a nacer Huele a claridad Y quien iba a decirme a mi Tan segura como yo estaba Que temblase entre sus brazos Y me desarmara Era yo quien le pedía amor Y era él el que me saciaba Con un beso me hacía suya De resucitar Mi joven profesor de amor Hay algo misterioso en ti Cuando eres como un volcán Como la brisa sobre el mar Y tú sabes como acariciar Como hacer vital Mi joven profesor de amor Tan hombre y tan niño a la vez Sabes amar a una mujer Tierno, sedero, dulce y cruel Y en tu boca quejas de cansancio y de placer Y quien iba a decirme a mi Tan segura como yo estaba Que temblase entre sus brazos Y me desarmara Era yo quien le pedía amor Y era él el que me saciaba Con un beso me hacía suya Me resucitaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!